Hola de nuevo, amigas y amigos. Estamos aquí ya ante el último capítulo, último relato corto de este matrimonio de sabuesos. Una lástima porque son muy buenos, ¿verdad? Y además os gustan mucho. Para quienes vengáis por primera vez, os recomiendo que vayáis al primer vídeo, que aunque no están relacionados entre sí, en este concreto sí. Así que bueno, podéis ir a la pestaña de listas de la página de inicio del canal. Ahí encontraréis una de las listas, que es la de este libro, Matrimonio de sabuesos. Aunque bueno, también encontraréis otros más de Agatha Christie. Y bueno, si os gusta, pues os agradecería mucho ese me gusta y esa vuestra suscripción, que me ayudan muchísimo. Y ahora sí, pues vamos allá por este número 16, desenmascarado. Vamos allá. Tommy y Tappens estaban encerrados con el jefe en el despacho privado de éste. Su elogio había sido caluroso y sincero. Han llevado el caso admirablemente, dijo. Gracias a ustedes, hemos conseguido atrapar a no menos de cinco importantes personajes y obtenido una valiosísima información. Pero debo advertirles que por fuentes fidedignas nos hemos enterado de que en el cuartel general de malhechores en Moscú hay una gran alarma por la falta de noticias de sus agentes. Creo que, a pesar de todas nuestras precauciones, han empezado a sospechar que algo raro ocurre en lo que pudiera llamarse su centro de distribución. Las oficinas de Mr. Theodore Blunt. La Oficina Internacional de Detectives. Bien, respondió Tommy. Era de esperar que tarde o temprano acabarían por darse cuenta de ello. Así es. Era de esperar. Pero estoy un poco inquieto por su esposa, Tommy. La contestación del matrimonio fue rápida y simultánea. —Yo me ocuparé de ella —dijo él. Y ella. —Soy capaz de cuidarme a mí misma. —Gruñó Mr. Carter. —El exceso de confianza en sí mismos ha sido siempre la característica de ustedes dos. Y si su inmunidad hasta este momento se ha debido a la suerte, o a su gran capacidad y tacto, es cosa que aún no me he parado a considerar. No olviden que la fortuna es veleidosa y que... En fin, no insisto más. Del extenso conocimiento que tengo sobre Mr. Beresford, deduzco que será completamente inútil pedirle que se mantenga al margen de los acontecimientos durante las dos o tres próximas semanas. El silencio de esta le dio a entender que no se había equivocado en su disposición. Entonces, lo único que me resta por hacer es darles cuenta de información tengo sobre el particular. ¿Tenemos motivos para creer que un agente especial ha salido de Moscú en dirección a este país? No sabemos ni el nombre bajo el cual viaja, ni cuándo llegará. Lo único que sabemos es que nos dio mucho que hacer durante la guerra, y que es un sujeto con el don. Al parecer, de la ubicuidad. Puesto que siempre aparece donde menos se le espera. Es ruso de nacimiento, y un acabado lingüista que le permite adoptar seis nacionalidades distintas, incluyendo la suya. Es también un experto en el arte de la caracterización. Y tiene talento. Fue él quien ideó esa clave con el número 16. ¿Cuándo aparecerá? No lo sé. Pero no ha de tardar. Lo único cierto es que no conoce personalmente a Vister Blunt. Probablemente se presentará en su oficina bajo cualquier pretexto, y tratará de identificarle mediante el uso de santos y señas previamente convenidos. El primero de ellos, y como ustedes no ignoran, es la mención del número 16, que debe ser contestada con otra frase en la que asimismo aparezca dicho número. El segundo, del que hace solo unos días nos hemos enterado, será el de inquirir si han pasado ustedes el canal. A esto deberá contestar. Estuve en Berlín el 13 del mes pasado. Y creo que eso es todo. Sugiero que para ganar su confianza, conteste usted lo más correctamente que pueda. Prolongue la farsa cuanto tiempo sea preciso, y aunque le vea dudar aparentemente, manténgase en guardia. Nuestro amigo es muy astuto, y sabe hacer el doble juego tan bien o mejor que cualquiera de nosotros. De todos modos, espero que no ha de tardar en caer en el garlito. Desde hoy, he decidido adoptar medidas especiales. Un micrófono fue instalado ayer noche en sus oficinas para que uno de mis hombres pudiera oír desde abajo cuanto ocurre en su despacho. De esta forma, yo estaré en constante contacto con él, y podría acudir en su auxilio a la menor indicación de peligro. Después de unas cuantas instrucciones adicionales, y de una discusión general sobre tácticas, partió la joven pareja y se encaminó rápidamente en dirección a la oficina de los brillantes detectives de Blunt. —Es tarde —dijo Tommy consultando su reloj. —Las doce. —Hemos estado mucho tiempo con el jefe. —Bien. Creo que no habrá quedado descontento de nuestra actuación. —¿En conjunto? —respondió Tappens. —¿No lo hemos hecho del todo mal? —El otro día hice un resumen de todas nuestras actividades. —Hemos resuelto cuatro misteriosos casos de asesinato. —Apresado una banda de falsificadores y otra de contrabandistas. —En total, dos bandas. —Esto de bandas suena muy bien, ¿no te parece? —¿Un caso de robo de alhajas? —Prosiguió Tappens haciendo uso. —En el recuento. —De sus dedos. —Dos de casos de muerte violenta. —Un caso de desaparición de una dama que trataba meramente de reducir sus voluminosas formas. —Otro de protección de una joven desamparada. —Una coartada destruida y... —¿Por qué no reconocerlo? —También un espantoso fracaso. —El resultado, como promedio, es altamente satisfactorio. —Hay que reconocer, pues, que somos verdaderamente inteligentes. —Por lo que veo, te lo has creído. —Le dijo Tommy. —Siempre te oigo repetir lo mismo. —Sin embargo, yo tengo la convicción de que en una o dos ocasiones ha sido la suerte quien ha representado el papel principal. —¡Tonterías! —replicó Tappens, señalándose la frente. —Todo se ha debido a esa cantidad de materia gris que tenemos aquí dentro. —¿Ah, sí? —¿Y qué dices de cuando Albert le dio por hacernos aquella exhibición de lazo? —Tampoco querrás admitir que fue suerte, y no poca, la que tuve al escapar de un balazo en mitad de la cabeza. —Pero, oye, Tappens, parece como si hablases ya de cosas pasadas. —¿Y lo son? —contestó bajando la voz. —Esta es nuestra última aventura. —Cuando hayamos atrapado a ese superespía por las orejas, los dos grandes detectives se dedicarán a la cría de abejas a gran escala o a la siembra de calabacines. —¿Estás cansada ya de esta vida? —Sí, sí, creo que lo estoy. —Además, temo que un día u otro cambie la suerte y... —¿Pero no decías hace un momento que la suerte en nada habría influido en nuestros éxitos? —En aquel momento, entraban por la puerta del edificio en que estaban instaladas las oficinas de la Agencia Internacional de Detectives y Tappens. —Con extraordinaria habilidad, eludió la respuesta. Albert montaba guardia en el saloncito exterior y entretenía su ocio tratando de hacer equilibrios con una regla que se había colocado perpendicularmente encima de su chatita nariz. Lanzándole una despectiva mirada de reproche, el grave Mr. Blunt pasó de largo y penetró en su despacho particular. Desprendiéndose del abrigo, abrió el armario sobre cuyos estantes reposaban los tomos de su clásica biblioteca de grandes maestros en la ficción. —La elección va haciéndose cada vez más difícil, murmuró Tommy. —¿A quién trataré de personificar hoy? La voz de Tappens, y más que la voz, su extraña entonación, le hizo volverse súbitamente. —¿Tommy? dijo ella. —¿Te acuerdas a qué día del mes estamos hoy? —¡Espera! —¿A once? ¿Por qué lo preguntas? —Mira el calendario. —Colgado de la pared, había uno de esos calendarios en los que hay que arrancar a diario una de las hojas. La que ahora aparecía señalaba el domingo, día dieciséis. —¡Qué extraño! —¿Cómo no sea que Albert quien se haya entretenido en hacer esa mamarrachada? —No creo. —Pero podemos preguntárselo. Al ser interrogado aquel, quedó tan sorprendido como el matrimonio. Juró que sólo había arrancado una, la del día anterior. Su declaración fue sustanciada por el hecho de que la hoja se encontró hecha un ovillo tras el guardafuegos, mientras las sucesivas yacían limpiamente en el fondo de la papelera. —¡Vaya! ¡Un criminal! Por lo visto, metódico y cuidadoso, comentó Tommy. —¿Quién ha venido aquí esta mañana? ¿Algún cliente, quizá? —Sí, una enfermera que parecía sobresaltada y muy ansiosa de verle. Dijo que esperaría hasta que llegase usted y le hice pasar a la sección de empleados para que estuviese allí más caliente. —¡Claro! ¿Y para que pudiera pasar a mi despacho sin que nadie la viese? ¿Cuánto tiempo hace que se marchó la tal enfermera? —¡Una media hora, señor! —dijo que volvería con toda seguridad esta misma tarde. —¿Era una mujer de aspecto verdaderamente maternal? —¿Con qué maternal, eh? —¡Quítate ahora mismo de mi vista! Albert se retiró, ofendido. —¡Qué principio más raro! —comentó Tommy. —Y al parecer, sin finalidad alguna. —Bien, estemos en guardia. —Supongo que no habrá ninguna bomba escondida en la chimenea o en alguno de esos rincones. después de inspeccionar detenidamente toda la habitación, se sentó a la mesa y se dirigió a Tappens. —¡Munami! —dijo. —Hacemos frente a un asunto de suma gravedad. —¿Recuerdas el hombre que aplastamos como una cáscara de huevo con la ayuda de fuertes explosivos? —¡Bien entendido! —¿Y que decía llamarse el número 4? —Pues bien, este es nuestro hombre actual, corregido y aumentado. —Es el número 16. —¿Avez-vous compris? —Perfectamente. —¿Estás haciendo en estos momentos el papel de Hércules Poirot? —Exactamente. —Sin bigotes, pero con una cantidad enorme de materia gris. —Tengo el presentimiento de que esta aventura habrá de llamarse el triunfo de Hastings. —¡Eso sí que no! —Hay que seguir siempre una pauta en todos los asuntos. —Y a propósito, monamí, ¿no podrías hacerte la raya en medio en vez de a un lado, como la llevas? —El efecto presente es deplorable y carente en absoluto de simetría. Sonó el zumbador que había en la mesa de Tommy. Al devolver la señal, apareció Albert en la puerta con una tarjeta en la mano. —¡El príncipe Vladirovsky! leyó Tommy en voz baja. Después miró a Tappens y añadió. —¿Quién será? —¡Hazle pasar, Albert! El hombre que entró era de estatula regular. —¡Movimientos elegantes! barba poblada rubia y de unos treinta y cinco años de edad. —¿Mister Blunt? —preguntó. Su inglés era perfecto. —Me ha sido usted altamente recomendado y quisiera que se encargase de un caso que tengo entre manos. —Si es usted tan amable de darme los detalles, son necesarios. —Ciertamente. se refiere a la hija de un amigo mío que ahora tiene dieciséis años. —¿Qisiéramos? —En lo posible. Evitar el escándalo. ¿Me comprende? —Caballero, respondió Tommy haciendo una reverencia. —Los dieciséis años de éxito ininterrumpido de esta firma se deben precisamente a la estricta atención que siempre hemos dado a este detalle. —Le pareció ver que un ligero destello iluminaba por una fracción de segundo las pupilas del visitante. —Tengo entendido que tienen ustedes sucursales al otro lado del canal. —Oh, sí, a decir verdad, pronunció estas palabras de un modo ponderativo. Yo mismo estuve en la agencia de Berlín el 13 del mes pasado. —En ese caso, añadió el recién llegado. —Huelga todo rodeo y podemos, por lo tanto, descartar a la hija de mi amigo. —Ustedes saben quién soy yo, o por lo menos veo que han tenido aviso de mi llegada. —Señaló con la cabeza el lugar ocupado por el calendario. —¿Así es? contestó Tommy. —Amigos míos, he venido a hacer una pequeña investigación. —¿Qué es lo que ha estado ocurriendo aquí? —Alguien nos ha traicionado, exclamó Tappens, incapaz ya de seguir guardando silencio por más tiempo. —¡Ajá! —dijo, ¿con qué una traición? —Habrá sido Sergius, por supuesto. —Creo que sí, replicó Tappens con la mayor desvergüenza. —No me sorprendería, pero supongo que sobre ustedes no habrá sospecha alguna, ¿verdad? —Oh, no, llevamos una cantidad muy grande de negocios perfectamente en regla. El ruso asintió con un movimiento de cabeza. —Muy buena idea. De todos modos sería conveniente que yo no volviese a aparecer aquí. Me hospedo temporalmente en el blitz y allí me llevo ahora a Maris. —¿No es acaso Maris la señorita? Tappens asintió con un movimiento de cabeza. —¿Y aquí cómo la llaman? —Miss Robinson. —Muy bien, Miss Robinson. Vendrá usted conmigo y comeremos juntos en el blitz. Después nos encontraremos todos en nuestro cuartel general a las tres en punto. —Entendido. Al decir esto último miró a Tommy. —Entendido. Respondió este interesado por conocer dónde podría estar ese cuartel general. Pensó que, sin duda, sería el mismo punto que el inspector Carter tenía tanta ansia por descubrir. Tappens se levantó y se puso el largo abrigo negro con el cuello de piel de leopardo. Después, gravemente, anunció que estaba preparada para acompañar al príncipe. Al quedar solo, Tommy empezaron a asaltarle los más extraños pensamientos. Y si el dictáfono, por la razón que fuese, no hubiese funcionado. No podía la misteriosa enfermera haber tenido noticia de su instalación y buscado el modo de inutilizarlo. Cogió el teléfono y marcó un determinado número. Después de unos breves momentos de espera respondió una voz bien conocida. Todo va bien. Póngase inmediatamente en camino para el blitz. Cinco minutos más tarde, Tommy y Carter se encontraban en el patio de las palmeras del hotel. El jefe trató de animarle diciendo Lo han hecho ustedes maravillosamente. Ahora están en el comedor, pero no se inquiete. Allí están dos de mis hombres actuando de camareros. Sospeche o no, yo me inclino a creer lo segundo. Y le tenemos como quien dice un zurrón. Hay dos más arriba con instrucciones de vigilar las habitaciones. Y otros dos con el de seguirles donde quiera que fuesen. Vuelvo a repetirle que no se preocupe por su esposa. Esta vez he decidido no correr riesgo alguno y he ordenado que no la pierdan de vista. De vez en cuando un agente del servicio secreto venía a comunicar su informe. La primera vez fue uno de los mismos camareros que había recibido el encargo de servirles unos combinados. La segunda una joven elegantemente vestida que al parecer se paseaba ociosa por las diversas dependencias. Van a salir dijo Carter ocultémonos tras aquel pilar por si se les ocurrió sentarse a alguno de estos sillones lo más probable es que se la lleve con él arriba. Lo ve tal como yo decía. Desde su puesto de observación Tommy vio al ruso y a Tappens cruzar el vestíbulo y entrar en uno de los ascensores. Pasaron unos cuantos minutos y Tommy empezó a sentirse inquieto. No cree usted quiero decir solos en esa habitación uno de mis hombres está dentro escondido detrás del sofá. Calma muchacho calma. Un camarero se acercó a Mr. Carter me dieron la señal de que subían señor pero todavía no han aparecido. ¿Está todo bien señor? ¿Eh? contestó Carter volviéndose súbitamente. Yo mismo les vi entrar en el ascensor y usted dice que el ascensor había vuelto a bajar en aquel preciso instante y Carter interrogó al botones no ha subido usted al segundo piso hará de esto solo unos pocos minutos a un caballero de barba rubia y a una dama no al segundo señor el caballero me pidió que les dejaran el tercero que Carter se metió dentro haciendo seña a Tommy de que le siguiera subamos al tercer piso por favor murmuró en voz baja pero no pierda los estribos tengo todas las salidas del hotel vigiladas y también otro hombre en el tercero en cada uno de los pisos para ser más exactos ya le he dicho que no quiero correr riesgo alguno la puerta del ascensor se abrió al llegar al punto solicitado y los dos hombres se precipitaron corriendo a lo largo del pasillo a mitad de camino otro agente disfrazado de camarero le salió al encuentro todo bien jefe explicó están en el número 318 carter lanzó un suspiro de satisfacción tiene esta habitación alguna otra salida es un departamento solo dos puertas dan a este corredor para salir de él tendrían forzosamente que pasar frente a nosotros está bien telefoné a la dirección y pregunte quién es el ocupante de esas habitaciones el camarero regresó después de uno o dos minutos mister scortian van snyder de detroit dijo carter se quedó pensativo será mister van snyder un cómplice o dejó la frase sin terminar no ha oído usted ningún ruido extraño en el interior preguntó de pronto nada las puertas son macizas y encajan muy bien respondió la gente por tanto es muy difícil que se pueda oír nada desde fuera mister carter pareció tomar una súbita determinación no me gusta nada este asunto dijo será mejor que entremos ha traído consigo la llave maestra si pues llame a evans y a clay desay reforzado por estos dos hombres avanzó en dirección a la puerta del departamento que se abrió sin ruido al insertar la ganzúa en la cerradura se encontraron con un pequeño vestíbulo a cuya derecha estaba el cuarto de baño y enfrente el recibidor a la izquierda había una habitación cerrada de donde partían unos apagados quejidos carter abrió la puerta y entró era un dormitorio con una gran cama matrimonial cubierta por una magnífica colcha rosa y oro sobre ella amarrada de pies y manos con una fuerte mordaza en la boca y unos ojos que parecían querer saltarse de las órbitas yacía una mujer de mediana edad elegantemente ataviada a una lacónica orden de mister carter los agentes se distribuyeron por los distintos cuartos de que constaba el departamento solo tommy y su jefe permanecieron en la alcoba mientras se dedicaban a la tarea de deshacer los nudos la mirada de carter recorría inquieta todos los rincones de la estancia con excepción de una enorme cantidad de artefactos de viaje genuinamente estadounidenses y esparcidos desordenadamente por el suelo nada había en ella digno de mención ni rastro del ruso ni de tapens pasado un minuto volvió apresuradamente el camarero a informar de que nada se había encontrado en el resto de las habitaciones tommy se asomó a la ventana pero hubo de retirarse de ella con un gesto de saliento no había escalerilla de escape ¿está usted seguro de que es aquí donde entraron? preguntó carter perentoriamente segurísimo respondió con firmeza el agente fuera de hizo un gesto con la mano señalando a la mujer que había en la cama con la ayuda de un corta plumas carter logró seccionar la pañoleta que amenazaba con sofocarla y una vez libre de sus trabas se vio que los padecimientos no consiguieron privar a mistress corte y ant van snyder del uso de la palabra pasados pasados primeros momentos de excitación carter juzgó prudente intervenir quiere usted decirnos exactamente lo que ha sucedido señora desde el principio a ser posible esto ha sido un atropello sin nombre un atentado del que haré responsable al hotel estaba yo buscando mi botella de kilagripe cuando un hombre saltó sobre mí por la espalda rompió una pequeña ampolla de cristal bajo mis narices y antes de darme siquiera cuenta de lo que ocurría sentí que perdía el conocimiento al volver en mí me encontré como vio tendida en esa cama dios sabe lo que habrán hecho con mis alhajas no se inquiete señora dijo carter con sequedad no era narajas lo que buscaba esa gente se volvió a recoger algo que brillaba en el suelo era aquí donde estaba usted cuando la atacaron aproximadamente respondió mistress van schneider se trataba de un fragmento de cristal fino que carter después de olfatearlo unos instantes se lo entregó a tomy cloruro de etilo murmuró anestésico instantáneo pero cuya acción dura solo unos cuantos segundos seguramente ese hombre estaría todavía en la habitación cuando usted volvió en sí no es cierto mistress van schneider no es eso acaso lo que estoy diciendo creí volverme loca al verle salir y no poder hacer nada para impedirlo salir preguntó carter por dónde por otra puerta señaló una que había en la pared opuesta iba con una muchacha que se tambaleaba como si también hubiese sido narcotizada carter echó una mirada interrogadora a su subordinado comunica con el próximo departamento señor pero es doble puerta y se supone que tiene el pestillo echado por ambos lados mister carter la examinó después se volvió en dirección a la cama mistress van snyder dijo reposadamente insiste usted en afirmar que el hombre salió por esa puerta claro que sí y porque no había de salir porque se da la circunstancia de que tiene el pestillo echado por este lado dijo carter con sequedad para corroborar sus palabras hizo girar repetidas veces el pomo una expresión de asombro se reflejó en la cara de mistress van snyder a menos que alguien la cerrara después es imposible que esa puerta hubiese podido quedar así se volvió a evans que en aquel momento acababa de entrar en la habitación está usted seguro de que no hay nadie escondido en el departamento nadie alguna otra puerta de comunicación ninguna carter echó una mirada en todas direcciones miró bajo la cama en la chimenea y tras todas las cortinas finalmente se le ocurrió una insúbita idea y sin hacer caso de los gritos de protesta que profería mistress van schneider abrió el baúl guardarropa e inspeccionó rápidamente lo que había en su interior de pronto tommy que había estado examinando la puerta de paso lanzó una exclamación venga y mire esto mister carter ahora veo que es posible que salieran por aquí el pestillo aparecía seccionado por una sierra muy fina sin duda a la altura del casquillo dando así la impresión de que estuviese encajado salieron de nuevo al pasillo y con ayuda de la llave maestra penetraron en el departamento contiguo estaba desocupado al llegar a la puerta de paso vieron que una operación análoga había tenido allí efecto el pestillo estaba seccionado en la misma forma que el otro y la puerta cerrada con llave esta retirada para dar mayor viso de realidad a la maquinación pero por ningún lado se encontraba rastro de tapens o del barbudo ruso que la acompañaba no hay otro acceso al corredor que el de la puerta por donde hemos entrado dijo el agente disfrazado de camarero y es totalmente imposible que salieran a través de ella sin que yo les viera entonces habrá que admitir que se han desvanecido como el humo exclamó agitado Tommy Carter sereno sopesaba en su cerebro todos los pros y los contras de la situación telefonen abajo y pregunten quién o quiénes fueron los últimos ocupantes de este departamento y fecha en que lo abandonaron Evans que les había acompañado dejó a cladesla y de guardia en el otro departamento y se dirigió a cumplimentar la orden a los pocos momentos dejó el aparato un jovenzuelo francés inválido llamado Paul de Vegas acompañado de una enfermera del hospital salieron esta mañana un muchacho inválido tartamudeó palideciendo una enfermera pues sí se cruzaron hace unos minutos conmigo en el pasillo nunca pude imaginarme que tuvieran nada que ver con este asunto les he visto merodear con frecuencia por estos alrededores está está usted seguro de que eran los mismos de las veces anteriores gritó carter seguro les miró usted bien si he de decir la verdad no toda mi atención estaba concentrada en los otros en la muchacha y el hombre de la barba rubia sí sí comprendo replicó carter con un gruñido con seguridad contaban ya con ello Tommy se inclinó de pronto y de debajo del sofá extrajo un pequeño bulto negro que al ser extendido se vio que consistía en el abrigo largo que Tappens había usado en dicho día sus ropas de calle su sombrero y unas barbas rubias ahora lo veo claro dijo con amargura se la han llevado se han llevado a la pobre Tappens ese demonio ruso nos ha tomado el pelo miserablemente la enfermera del hospital y el muchacho eran sus cómplices se instalaron en el hotel durante un par de días solo para acostumbrar a la gente a la idea de su presencia el hombre debió comprender a la hora de la comida que estaba atrapado y no perdió el tiempo en llevar a cabo su plan probablemente contaba ya con que estas habitaciones estarían vacías y aprovechó esa circunstancia para preparar en la forma que vimos los pestillos de todos modos no sé cómo se las compuso para enmudecer a la ocupante del departamento contiguo y a Tappens traer a esta aquí vestirla con las ropas del inválido alterar su apariencia personal y salir tranquilamente como si nada hubiese ocurrido las ropas estarían ya preparadas de antemano pero lo que no puedo comprender es cómo Tappens se sometió sin lucha a secundarle en esta farsa yo sí lo comprendo dijo Carter agachándose a recoger un pequeño objeto que brillaba en el suelo y que resultó ser una aguja hipodérmica porque fue narcotizada previamente dios mío exclamó Tommy y ese hombre habrá podido escapar eso todavía no lo sabemos replicó rápidamente Carter recuerde que todas las salidas del hotel están vigiladas sí al acecho de una joven y de una muchacha no de una enfermera y de un joven inválido que se apuesta a que ya no están en el hotel la sospecha de Tommy resultó ser cierta al indagar se enteraron de que la enfermera y su paciente habían tomado un taxi hacía sólo unos cinco minutos escuche Beresford dijo Carter sabe usted bien que removeré cielo y tierra si es preciso para encontrar a su mujer pero por lo que más quiera procure conservar la calma ahora me vuelvo a la oficina dentro de cinco minutos pondré en función a toda la maquinaria criminalista del departamento y los encontraremos aunque se escondan en los mismos infiernos mire que ese ruso es muy listo basta con ver cómo ha llevado a cabo ese golpe sin embargo confío en usted y dios quiera que no lleguemos demasiado tarde salió del blitz y merodeó algún tiempo como atontado sin saber en realidad hacia dónde dirigir sus pasos se sentía paralizado sin darse cuenta se encontró en green park y allí se dejó caer pesadamente sobre uno de los bancos en su abstracción ni siquiera se dio cuenta de que alguien se había sentado al otro extremo del mismo hasta oír una bien conocida voz que le decía hola señor hola albert contestó tristemente estoy estoy enterado de todo señor pero yo en su lugar no me lo tomaría tan a pecho que no te lo ah albert que fácil es decir eso piense señor en los brillantes detectives de blunt a quienes nadie hasta ahora ha conseguido hacer morder el polvo de la derrota y si usted me lo permite le diré que oí lo que discutía esta mañana con la señora acerca de poirot y de las células de materia gris porque no hacer uso de ellas ahora y analizar fríamente lo que se podría hacer es más fácil usar materia gris en la ficción que en la vida real albert bien insistió el adolescente casi con agresividad pero no creo que haya nadie en el mundo capaz de poner fin a la señora fuera de combate con la facilidad que usted supone ya sabe cómo es como esos huesos de goma que se compran para que los muerdan los perritos indestructibles albert dijo conmovido eres realmente en alentador entonces qué le parece si usamos un poco nuestras células grises sabes que eres terco albert bien procuraré darte gusto trataremos pues de ordenar los hechos con un poco de serenidad y método a las dos y diez exactamente nuestro sujeto entra en el ascensor cinco minutos después hablamos con el ascensorista y al oír lo que dice resolvimos subir al tercer piso a las dos y digamos diecinueve minutos entramos en el departamento de mistress van schneider vamos a ver hay algo en todo esto que pudiera llamarnos especialmente la atención hubo una pausa no había por casualidad algún baúl por los alrededores monamí replicó tommy veo que no comprendes la psicología de una mujer estadounidense que acaba de regresar de parís había por lo menos 18 o 20 baúles en la habitación lo que yo quise decir es uno con suficiente capacidad para esconder en él el cuerpo de una persona no vaya a figurarse que me refiero al de la señora eh miramos en los dos únicos que realmente podían haber contenido un cuerpo bueno qué hecho significativo le sigue en orden cronológico ha pasado usted por alto uno cuando la señora y el ruso disfrazado de enfermera se cruzaron con el camarero en el corredor sí un golpe atrevido por cierto podían haberse dado de bruces conmigo en el vestíbulo y rápido porque tommy se detuvo de pronto qué le pasa señor preguntó albert espera monami espera no hables acabo de tener una pequeña idea estupenda colosal de esas que tarde o temprano acuden a la mente de poarot pero si es así si es como me figuro quiera dios que no lleguemos demasiado tarde echó a correr seguido de albert que casi sin aliento no cesaba de preguntarle pero que es lo que le pasa señor no comprendo al llegar de nuevo al blitz tommy buscó ávidamente a evans quien como siempre montaba su guardia a lo largo del vestíbulo hablaron breves instantes y a continuación entraron en el ascensor acompañados de albert que por lo visto no quería perder los incidentes del final de tan emocionante drama se detuvieron frente al departamento número 318 cuya puerta volvió a abrir evans con ayuda de la concebida ganzúa si una sola palabra de aviso penetraron en la alcoba de mistress van snyder que seguía tumbada si bien envuelta esta vez en un magnífico salto de cama quedó sorprendida ante lo inesperado tanto como silencioso del asalto perdone nuestra incorrección señora dijo tomy imprimiendo un marcado acento irónico a sus palabras vengo en busca de mi esposa quiere hacer el favor de bajarse de esa cama se ha vuelto usted loco acaso aulló mistress van snyder tomy se la quedó mirando con curiosidad con la cabeza inclinada significativamente hacia un lado es es usted muy lista señora pero el juego ya toca a su fin antes miramos debajo de la cama pero no en ella recuerdo haber usado de niño ese mismo escondrijo y el baúl como es natural preparado para recibir en él y en el momento oportuno el cuerpo de la víctima todo muy bien planeado pero esta vez hemos sido nosotros quienes nos movimos con una rapidez que ustedes no lo esperaban sus cómplices de al lado tuvieron la oportunidad de narcotizar a tapens y ponerla bajo las almohadas y amordazar y amarrarla a usted eso sí pero cuando más tarde me detuve a reflexionar acerca de ello ya con orden y método vi que había algo que no concordaba y eso era el factor tiempo ¿cómo es posible pensé que se amordace y amarre a una mujer se narcotice y se ponga ropas de hombre a otra y cambie un tercero su apariencia personal en el breve espacio de unos cinco o seis minutos absurdo y sin embargo había una explicación lógica el paciente y la enfermera actuaban meramente en calidad de reclamo para que nosotros siguiéramos su pista mientras la pobre mistress van schneider quedaba sola y dueña completamente de la situación evans lleva usted preparada su automática bien ayude usted con un poquito de cuidado a la señora a bajarse de la cama a pesar de las ruidosas protestas de mistress van schneider evans la obligó a abandonar su lugar de aparente reposo tommy retiró rápidamente la colcha y levantó las almohadas allí tendida horizontalmente a través de la cabecera estaba tuppence con los ojos cerrados y la cara cubierta por mortal paridez siguió un momento de dolorosa angustia hasta que tommy pudo comprobar por la palpitación y el rítmico ascenso y descenso de la cavidad torácica que su adorada esposa seguía con vida estaba narcotizada no muerta entonces se volvió a albert y a evans y ahora messier dijo dramáticamente el cub final con un gesto rápido e inesperado asió a la mistress van schneider por su elaborada cabellera y dio un fuerte tirón con gran asombro de todos ésta se desprendió y quedó colgada de su mano como me figuré exclamó señores tengo el gusto de presentarles a nuestro escurridizo número dieciséis media hora más tarde Tappens abrió los ojos y vio inclinadas sobre ellas las figuras las figuras de Tommy y el doctor sobre la escena que a renglón seguido tuvo lugar hubo precisión de correr un pudoroso velo pasado el momento sentimental el doctor se despidió asegurando que su presencia allí era ya totalmente innecesaria mona mí hostings dijo amorosamente Tommy no sabes lo que me alegro de que hayamos podido llegar a tiempo para salvarte conseguimos atrapar al número dieciséis y lo dudas le hemos aplastado como si se tratase de una cáscara de huevo en otras palabras Carter lo tiene ya en su poder materia gris que tiene uno y a propósito voy a hacerle un buen regalo a Albert ah sí a ver cuéntame Tommy le hizo una breve narración omitiendo como es natural ciertos detalles debías de estar furioso contra mí ¿verdad cariño? no furioso no ¿por qué? sabes muy bien que los detectives debemos siempre conservar la calma embustero si todavía se te conoce en la cara bueno atormentarme sí creo que llegaste a preocuparme oye querida ¿no te parece que es hora ya de que abandonemos esta arriesgada ocupación? lo que tú quieras mi vida Tommy exhaló un profundo suspiro de satisfacción estaba estaba segura de que después del golpe que acababas de recibir eres un hueso de goma como decía Albert indestructible tengo algo mejor en que pensar continuó diciendo Tappens algo mucho más interesante y lleno de emoción algo te lo prohíbo Tappens no puedes se trata de algo sujeto a la ley natural pero ¿de qué estás hablando? te hablo contestó Tappens con solemnidad de nuestro hijo las esposas de nuestros días ya no pronuncian este nombre con suspiros entrecortados ahora lo proclamamos con toda la fuerza de nuestros pulmones nuestro hijo oh Tommy ¿no es verdad que esto es algo maravilloso que hará cambiar completamente el curso de nuestras vidas? bien pues aquí hemos terminado el libro de matrimonio de sabuesos con un hijo ¿eh? tienen tres libros más tres o cuatro creo que son tres uno además el primero es en el que se conocen y también hay un par de ellos más en el que están un poco mayores y ya en el último ya son un poco más ancianos creo ¿no? más así más mayores todavía ¿no? como que va en orden cronológico y por cierto una curiosidad que he encontrado aquí que no sabía ni tenía ni idea es que por lo visto por lo que hemos leído aquí Poirot no está en el mismo mundo real que ellos ¿no? por lo que he entendido o sea Poirot es un investigador más de una novela de ficción o de novelas de ficción ¿no? me pregunto si en el caso contrario también si veremos en algún libro de Poirot que hable sobre algún libro sobre los tapens y tome no lo sé estaría muy curioso esta ágata ¿verdad? bueno espero que os haya gustado y nada a ver me he ganado vuestro un me gusta que me ayuda mucho y si no estás suscrito pues ya sabes muchísimas gracias y por cierto estamos ahora mismo leyendo a 18 de junio de 2023 intriga en Bagdad que vamos por el capítulo 3 así que bueno estáis invitados a seguir con la lectura con nosotros muchas gracias y nos vemos en otra lectura hasta luego